Tauro, la cigana. Esta carta otorga intuición, sentimientos, creatividad, confianza, sensatez, ambición, donación, creatividad, emoción, seguridad, poder y decisión. También otorga mucho optimismo. La responsabilidad, generosidad y bondad, buena voluntad, vida y renovación puede representar a la madre. Así que vas a estar muy bien aspectado en esta semana. Vas a estar muy optimista y tu intuición te va a estar dando la razón para poder tomar decisiones. Sigue con estos sentimientos de positivismo ya que así vas a alcanzar todos tus objetivos. Número de la suerte 7011.